Seguido de retlas Dó Fía cantiga aquí Los que papo era de culo Que man Espero nos ponen buen atención Y dice Poco escúchennos Si me estaba de minister También por el dron ¿Pasó? Imaginame que mi consensión Si lo estás y conmigo ¿Cuánto hay en el dor de AMI Yo lo tengo sufrí Me debía un favor pero ¡Ey! Me tengo cumplir Si me estaba de minister No me estaba de bombón Como me bebe gratis Si tú se manda de avión Una que me va Me da la atención Tú ríe me está pa pedirme Tú camina de discusión Si me estaba de minister No me está tu diario Radio Televisión Corrante Internet Me está onda en tu barrio Páy si me estaba Me está pasando En bicicletario Aquí para allá Queremos No me está multimillonario Si me estaba de minister No me busco Dios 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 Reden los